Soy Tony Bruel, coordinador general de Cruz Roja. El objetivo de la sesión de hoy es hablar de las cosas que no se pueden hacer con dinero, que solo se pueden hacer a través de la solidaridad de las personas. El reto es hablar de cómo la Cruz Roja puede movilizar a las personas para que mejoren sus condiciones de vida.